¿Cuánto puede cambiar el partido de vuelta? Yo creo que se va a dar igual, nosotros vamos a salir a ser protagonistas del primer minuto con nuestra gente y nosotros estamos obligados a ganar, no nos sirve otro resultado. El objetivo está intacto sin duda alguna Bruno de llegar a la final conjuntamente con Delfín. Sí, la verdad que sí, esa es nuestra meta, estamos trabajando para eso y tenemos que ir paso a paso, dejar los tres puntos este viernes. En cuanto a su nivel personal, ¿cómo lo cataloga? ¿Cómo se siente dentro de la cancha? Bien, la verdad que me voy sintiendo bien, ojalá que este partido me toque marcar o si no tratar de dar, como siempre trato de dar todo para el equipo y hacer por ahí el trabajo de correr o ayudar cuando me toque. Y su perspectiva también de los equipos que están en lo más alto de la tabla, el Delfín, Deportivo Cuenca, también pugnando por llegar y conseguir ese cupo bueno, Delfín, de quedar campeón directo. Sí, la verdad que sí, ellos están fuertes, están con confianza. Bueno, Cuenca también, está haciendo una gran segunda etapa, nosotros tenemos que ganar para también ponernos más arriba y bueno, agarrar esos dos o tres partidos que nos está acotando de ganar seguido para luchar para ganar la etapa. Bruno, sorprendente.